el día de hoy vamos pescando en la ley camador que mi compa Efraín ya lleva uno vamos a ver bueno por lo pronto no está yendo bien se me había olvidado grabar pero pues ahí va ahí va la cosa ¿dónde está la chancita? ¿dónde está el hijo de puta? ¿dónde está hasta allá el güey? espérate espérate de este puto palo jodas hasta que se hizo ¿qué sientes? chido chula de animal ¿ya ves? pues hay que traer botas de hula para meterlo si es cierto te sirvieron hermano le voy a poner la malla como si el pendejo arriba por favor espérate se me metió abajo del palo vamos a ver si lo saco a ver sacalo para acá tantito más tantitito más tantitito más tantitito más este güey hazlo para acá chingo a su madre ahí está ahí cayó el primero muchachos mira nomás puro de de dos kilates dijo aquel así que ya anda más bien vamos a traer para acá a ver voy a ver si lo puedo jalar para acá ok es que esto es relajante ahí viene aquí derechito si me viene no, ya no lo mires no, ya está más adentro ahí está ahorita viene ahorita viene no, ya está más bien y si se levanta no voy a llegar al pato y me lo trague el hijo no quiere venirse no quiere nunca va a hacer lo que él dice me levanto tantito y me va a quitar de mano No te voy a seguir, papi. No te voy a seguir, por favor. Gíralo. No le me da como si estaba bien agarrado, güey, o no. Espérate, espérate. Pésamele aquí. Pésamele aquí. Ahí va, está bien operado, güey. Uff, puta madre. Está pesado este güey, ¿eh? ¿Y te dije que no está bien? No, como está bien, no, el cálice de la vez. Y la raza. Ya salió el de para irnos. Chulada. Por lo pronto, ya llevamos a estas tres, y la... Estas tres chuladas de animal. ¿Qué? A ver si no se me suelta el güey. ¿Te ayudo o...? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, muchachos, mira. Llevamos aproximadamente diez libras de pescado. Diez libras o más. No, como unas... Ahorita lo pesamos. Bueno. Ya esto ya, todo lo que salió, se me acaba de ir uno grande, pero... Pues no me voy a quedar. Ya van a ser las dos de la tarde. Y como que no. No prende a la chingadera. A ver, vamos a ver... Cuántos son en total. ¿11 libras? ¿11 libras ahora dice? Pero, pues... Mira nomás qué elementales. Sí... Vamos a comer pescado hoy. Síganos para más consejos. Ah, cabrón. Voy a ir a pelarlos. Vamos a pelar los pinches pescados. Y la verdad, compa sacó uno grande. ¿Los vas a...? ¿Cómo los vas a hacer? Allá. No, pues yo los voy a enfogar, ¿no? ¿Cómo los quieres hacer? No, pues tú, ¿cómo los vas a hacer? Yo te los voy a dar, yo no los quiero. ¿Para que comas pescado? Ya estoy harto, dijo mi tío. Ya estoy harto. Como sea. ¿Cómo se quiere nomás limpiarlo? Ya. Y allá... Avientalos al grill, así. Asados. Asaditos, sí. Sarandeados. Ajá. Ok. Ya, si no te gustan, pues no los... Compre, digo, ¿qué? No. Este me está embarazado. Estoy embarazado yo. Soy un asasín en serie. Este me dice asasín en serie. O en serie a pechín. Sí, te digo que estaban estos cabrones, estaban jugando con el ciencio de cuchillo. Y lo desafilaron. Sí, no, tú. Este me dice asasín en el ciencio de cuchillo. Si lo vas a meter a la parrilla, no le quites la... ¿A la esquina? Ajá. No se las quites, porque te va a ayudar cuando lo estés asando. ¿Y uno, dijo mi tío? Sí, lo veo. Sí, lo veo. Están desgarrándolos. Ya sabes que... Y así. No, no, te veas que se pasaron de bien. Quedan chingones bien lavados. Y se acaba el show. El show. Pero bueno. Estos ya van listos. Palazador. Sarandeaditos. Bueno, eso dijo mi compa acá. Agafreño. Se mete a correr el bobi. Bueno. Lake Amador nos trató bien. Yo me traje dos. Acá mi hermano. Un guán. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ya saben. Denle like. Suscríbanse. Y un shout-out a mi compa Jason Finn. Chingón. Las cachuchas. Todas sus playeras. Se la rifa. Un saludo para mi papá y para mi mamá. ¿Tú, con las palabras? Saludos para los tíos que estén bien. Ahí estamos, pues. Like y compartan. Todos los tíos que wine produktinos. Adiós porque les ponemos. Use un saludo para mi mamá. C listen.